En alerta se encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo. Por lo menos 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos de viruela del mono han sido contabilizados en 12 países de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aseguró que era motivo de preocupación y que ya se trabaja para una respuesta rápida. Es algo que debería preocupar a todos. He estado trabajando duro averiguando qué podemos hacer y viendo qué vacuna puede estar disponible para eso. Pero es una preocupación en el sentido de que si se extendiera, tendría consecuencias. La viruela del mono ha puesto al mundo en jaque al recordarle lo vulnerable e interconectado que se encuentra. Está claro que el mundo no estaba ni sigue estando preparado para una pandemia. Mientras tanto, el especialista de enfermedades infecciosas, Leopoldo Córdoba, recomienda restringir los viajes a personas en tratamientos inmunológicos y oncológicos con VIH, problemas de desnutrición y otras dolencias que vulneren el sistema inmunológico. También estas personas, por tener esa limitación por su sistema inmunológico, que está fallando en unas tan óptimas condiciones, pudieran tener formas más graves de la enfermedad. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es evitar el contagio a la población general, por una parte, pero a las personas susceptibles y a estas personas que curren riesgo por su condición inmunológica. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.